La Fuerza del Pueblo 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 La Sociología establece Los fenómenos sociales Y tú sabes lo que se dio en febrero Y tú sabes lo que se dio en febrero Como dijeron también aquí Que yo estaba loco Cuando dije que había que cerrar el país Que un país no se cierra así No fue el país que lo cerraron Fue el mundo que lo terminaron cerrando Porque se creen que uno viene a inventar aquí Pero el tema que yo tenía para hoy Déjenme ver aquí Estaba buscando los documentos De reglamento del PRM Que yo lo tengo El reglamento interno del PRM Pero Se ha extraviado Bueno Mañana lo traigo De todo Miren señor A propósito de Sociología Hay que estudiar Para poder entender los procesos Hay que estudiar ¿Verdad? Yo Dije ayer En mis redes sociales Y en algunos grupos De Whatsapp Donde uno debate Que La designación De Carlos Pimentel Llenaba de lodo A participación ciudadana La gente a veces pone eufórica Porque no entienden El fondo del asunto Cuando yo digo que La designación Del director ejecutivo De participación ciudadana En una función Pública Llena de lodo A participación ciudadana Yo no me refiero A la persona en sí Carlos Pimentel Yo no le conozco Estuve viendo ayer Su pedigree Su 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 trayectoria Me parece una persona Que debe Que está obligada A hacer un buen trabajo ¿Verdad? Ahora bien ¿Qué pasa? Participación ciudadana Y aquí voy a la sociología ¿Verdad? ¿Qué es la sociología? Es el estudio de la sociedad Y dentro de la sociedad ¿Verdad? Hay intereses sociales Y dentro de los intereses sociales Hay grupos sociales Donde están los partidos políticos Donde están los grupos de presión Como son el Falpo ¿Verdad? Como es la sociedad civil Tenemos que entender eso Pero hay que estudiarlo primero Para entenderlo Entonces ¿Qué pasa? Hay que saber ¿Cuál es la función De cada uno de esos grupos sociales? Ojalá Rita pudiera venir un día Hablando de eso Ahí están los partidos políticos ¿Cuál es el objetivo De un partido político? Conseguir el poder ¿Cuál es el objetivo De un grupo de presión? No es el poder Es influenciar En las decisiones Políticas Pero no buscan el poder Y aquí voy a leer ¿Verdad? Estoy citando A Pedro Pablo Hernández Tratado de Sociología del Derecho Donde habla de los grupos de presión Y dice Que estos grupos No buscan el poder político Ni buscan para sus miembros Posiciones en el Estado Ya que su objetivo Es influir En las decisiones del gobierno Pero sin asumir Ningún tipo de responsabilidad En el tren gubernamental Esa es la esencia De esos grupos de presión Pero Cuando hablamos de la sociedad civil Se establece la existencia De una sociedad civil Diferenciada de la sociedad política Porque eso es un Prerequisito para la democracia Es el equilibrio Y participación ciudadana Siempre se vendió Como un tercero imparcial Que incluso Daba informes Sobre el resultado De las elecciones Daba opiniones Como un tercero imparcial Incluso que hacía movilizaciones Como un tercero imparcial Donde Acusaba Propunaba Por la transparencia Que bueno que así fuera Pero cuando los Ejecutivos De participación ciudadana Que llevaron un discurso Siempre Contra el gobierno Pasan a formar parte De un gobierno Que en un momento Era de oposición Un partido Que era de oposición Entonces Manchan la imagen De la institución No estoy diciendo Que no sea la persona Correcta Yo creo que Luis Abinader Dio un palo Porque se quitó Un peso de encima Y le puso La bola En la cancha De ellos Ahora Tenga Resuelvan ustedes El problema De ustedes Si lo hacen mal Es que yo creo Que él no asumió Esa posición Como miembro De participación ciudadana A nivel personal A nivel personal Eso no lo involucra Para poder explicar Eso no involucra A la entidad Bueno Pero para poder explicar Esto Se le denunció Casi no podemos Es que el análisis No puede ser Bueno pero déjame Hacer mi análisis Y luego Porque yo no lo interrumpo A ninguno de ustedes ¿Qué pasa con participación ciudadana? Porque no te da la gana Pero nadie te lo prohíbe Bueno Pero yo permito Que ustedes desarrollen sus ideas Bueno pero está bien A ti nadie te la ha coartado No se entiende el mensaje Yo te estoy diciendo Que una cosa es A título personal Y otra cosa es Como parte de una institución Participación ciudadana Fue acusada En varias ocasiones De ser un grupo Del PRM Camuflajeado Con el nombre De participación ciudadana Y cuando entonces Tú vienes Y coges un puesto Inmediatamente llega El partido del PRM Aparentemente Le dan la razón A aquellos que hacían Esa denuncia Yo nunca estuve de acuerdo Pero ahora tengo mis dudas Ahora tengo mis dudas Lamentablemente No porque Carlos Pimentel No tenga la capacidad O no tenga El background O lo que sea No se trata De Carlos Pimentel Se trata De una institución Que es No partidista Si pueden entrar A la página De participación ciudadana Atención Giovanni Cordero Que dice Una institución No partidista Y si usted busca La misión La visión Y los valores De participación ciudadana Va a ver Que no son compatibles No son compatibles Con los partidos políticos Y que pasa Participación ciudadana En las elecciones pasadas Criticaba Criticaba todo Compra de cédula Ahora no criticó Absolutamente nada Y dijo Todo funcionó bien ¿Por qué? Porque aparentemente Ganó el partido Que era de su preferencia Es a eso Que yo me voy Es a esa parte Porque le hicieron daño A participación ciudadana Mañana Los jóvenes Que seguían A participación ciudadana Van a decir Ah pero ve acá Están utilizando Esta institución Para conseguir un puesto Y entonces ¿Dónde me quedo yo? ¿Dónde me quedo yo? Pero perdón Yo creo que estás equivocado Momentito Porque Carlos Pimentel Tú hablaste Pero estás equivocado Tú en tu tiempo Estás equivocado Eso es lo que tú piensas Estás desinformando Pero un momentito Carolina Te sé yo a Ani No es que no puede ser así Pero en el tiempo Estás desinformando Es que no puedes venir A desarrollar mi idea Tú dice algo que a mí me parezca Que no es correcto Yo no tengo el derecho Yo no puedo tener Una opinión propia aquí Porque me la quieren condicionar Y eso no es democracia Usted en su tiempo No es cuestión de democracia Bueno pero usted en su tiempo Dijo lo que quiso Este programa no es tuyo Este programa no es tuyo Para que tú pongas reglas Pero yo estoy decidiendo Que se me cumplan Mis ocho minutos Que me da la producción Para yo expresar mis ideas Pero no me da usted decir Que estoy equivocado Se te puede aclarar el concepto Porque lo que pasa Es que tú crees Que cuando tú estás hablando Nada más puede ser tú Es que este es mi tiempo Carolina dijo todo lo que quiso ahorita El formato de este programa Tiene otra característica Diferente a lo que tú lo piensas Así no se puede Si yo preparo un tema Y no me permiten concluirlo Entonces eso Eso es totalitarismo Eso es trujillismo Lo que tú estás hablando No, trujillismo no Trujillismo no Lo que pasa es Lo que pasa es Lo que pasa es Que yo no puedo concluir Mis ideas Que democracia más bonita Bueno Que democracia más bonita Que democracia más bonita Que democracia más bonita Que democracia más bonita